¡Muy buenos días mis queridos niños! Sean bienvenidos a nuestra clase, el curso de MAD. En esta oportunidad ya vieron que tengo aquí, tengo un objeto, a ver lo vamos a acercar, ya me pueden ver a través de él. Bueno, este les va a dar una pista de qué es lo que vamos a aprender el día de hoy, pues les comento que vamos a aprender acerca de los utensilios de cocina, todas aquellas herramientas que nuestras mamitas utilizan en la cocina para preparar los alimentos, y por supuesto la pronunciación en mam. Únicamente les voy a enseñar la pronunciación para que nos enfoquemos en pronunciar bien y les voy a mandar el contenido por supuesto con sus papitas para que ustedes vean también cómo se escribe, ¿de acuerdo? Entonces ahorita solo nos enfocamos en pronunciar, así que preparamos nuestra garganta, nuestra lengüita, nuestra boca, ¿verdad? Para pronunciar correctamente. Pues el primer objeto que tengo es un colador, hay de varios tamaños y de colores y de diferente material también, ¿verdad? Pero en mam en general no importa la forma o el tamaño, siempre se va a pronunciar igual y colador se pronuncia ambili, ¿de acuerdo? Ambil, esto tiene más énfasis en la primera palabra que sería tz porque tiene glotal, entonces se dice ambili, lo pronunciamos ahí en casita, ambili, ¿de acuerdo? Es colador. Nuestra segunda palabra o nuestro segundo utensilio, ya lo escucharon ahí? Bueno, es la cuchara, la que usamos para tomar caldito y otras muchas otras cosas. Y cuchara se pronuncia talpac, ¿de acuerdo? Talpac. Está más fácil en español, pero es la de menos, creo. Bueno, vamos a pronunciarlo última vez. Uno, dos y tres. Talpac. Así se dice, cuchara. Vamos con nuestro tercer utensilio que es algo que nuestra mamita usa para sacar el atolito, por ejemplo. Y adivinen qué es. Es un cuchara, ¿verdad? Igual hay de distintos materiales y presentaciones y colores, pero lo importante es que aprendamos la pronunciación porque va a ser igual, no importa también sus características en específico. Cucharón está muy fácil de pronunciar, se dice pac. ¿De acuerdo? Pac. Todos lo decimos a la cuenta de tres. Uno, dos y tres. Pac. Bueno, ya llevamos tres utensilios de la cocina. El cuarto es algo muy peligroso y filoso, si no tenemos cuidado, pero nos podemos cortar nuestra manita. Les hablo de el cuchillo. Y cuchillo en MAM se dice quesvil. ¿De acuerdo? Quesvil. ¿Otra vez? Quesvil. Ques cuchillo. Lo pronunciamos por última vez todos juntos. Uno, dos y tres. Pesvil. Pesvil. ¿De acuerdo? Aquí está cuchillo. Otro utensilio en la cocina muy importante es el plato, donde nosotros colocamos nuestros alimentos y es muy fácil de pronunciar. Se dice lac. Así de fácil. Lac. Es el plato. Lo decimos todos juntos. Uno, dos y tres. Lac. Bueno. Y por último, la refrigeradora, que esa no la podía traer conmigo porque sí está muy pesada. Pero ustedes pueden ver ahí en su casita donde tengan la refrigeradora. Y esta palabra se pronuncia en MAM. Cheu-sab-il. Se lo sigo espacio porque es un poquito larga. Cheu-sab-il. Tiene glutar en la B. Entonces le vamos a darle un poquito de más énfasis. Lo decimos ya en la velocidad normal. Cheu-sab-il. ¿De acuerdo? Lo decimos todos juntos. Uno, dos y tres. Cheu-sab-il. Bueno. Estos son todos nuestros utensilios de cocina que vamos a aprender por el día de hoy. Espero que haya quedado claro respecto a la pronunciación. Como les dije, les voy a enviar el contenido con sus papitos. Así que por favor lo transcriben a su cuaderno. Escriben tres veces o cinco veces cada palabra en MAM una sola vez en español. Y también deben colocar una imagen o hacer el dibujo correspondiente. Que Dios los bendiga mis queridos niños. Un fuerte abrazo para todos y hasta la próxima clase.